No se esperaba menos de los indios de San Pedro Tacaro, Michoacán. Esos gallos desde que hicieron su organización, cada año le van dando un escaloncito más para arriba al jaripeo. Ya la gente se preguntaba, oye, qué sorpresa nos irán a traer los indios de San Pedro Tacaro para la fiesta del 5 de enero. Y ahora la del 2023, uf, agallos, se organizaron chulada. Jaron su cartelera ya completa y su tradicional jaripeo o baile es el del Día de Reyes, 5 de enero 2023, a las 10 de la mañana tradicional Topa y Toro de Once. Esto es tradición del pueblo y no puede pasar desapercibido. Topa y Toro de Once en San Pedro Tacaro. Y ahora llega la bandísima estrellas de oro del Merito, Iguazio, Michoacán. Manda estrellas de oro, burito, Iguazio, pa' que suenen chulalas pirecuas. A bailar sabrosos, a patearle chulala y llegar hasta el Toril. Y después de ahí en los horarios de costumbre, jaripeazo. Llega desde el Estado de México, la ganadería Cinco Estrellas, la creadora de los únicos circuitos nacionales del jaripeo en México, Rancho Santa Mónica de Juan Linares. Sí, señores, las cinco estrellas de Ocuila en Estado de México, Rancho Santa Mónica de Juan Linares. Los toros, cinco estrellas de México, ahora en San Pedro Tacaro, Michoacán. Pero como se sabe de la calidad en corrales y en reparo de estos toros, pues tenían que traer a la cuadrilla número uno, la palomilla No Mecerrajar. Sí, la hermandad No Mecerrajar, la de Don Pepe González, la No Mecerrajar. Y todavía pa' que agarre más el sazón ajaripeo que toque la reina de los zones. No hay otra, no se equivoquen. La original es la de Don Santos de la Cruz, la super banda de Chilacachapa. Y ahí le vamos de nuevo, oiga. Y esta es la banda Chilacachapa. Y de Chilacachapa, Guerrero, la reina de los zones, regresando de sus giras por la Unión Americana. La super banda de Chilacachapa. ¡Hora, hora! Esto es el jaripeo y para el baile, pues, la que representa a la Ciudad de México, Macario. Que retumbe la fregona, año ve. Que retumbe la fregona del compa Macario. ¡Año ve! ¡Viva los bayacos! ¡Pedro Takaro, Michoacán! ¡Y ahí le va, compa Miche! ¡Que retumben esas compenonas! ¡Hasta la Magdalena extra, compa Miche! ¡Año ve! ¡Ahí le va, compa Miche!